Hola, ¿cómo están? Continuamos con esta serie de mini guías creadas por Conexión Cultura Errante Asociación Civil y en esta ocasión, más que un tutorial o una guía, quiero decirles que les vamos a dejar aquí abajo en la descripción el enlace para que ustedes descarguen un formulario muy parecido a este o más bien idéntico a este para que ustedes lo suban a su servidor y lo pongan en su página web ya ahora en breve les explicaré más o menos qué tiene de especial este formulario en realidad este es un pequeño video y el formulario es un pequeño regalo para aquellos amigos que no son desarrolladores web, que están iniciando, creando su página y que tienen la necesidad de hacer o de poner un formulario de contacto entonces, bueno, yo después de mucho leer, investigar y bla 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 llegué a este formulario que tenemos aquí porque antes lo había puesto sin las medidas de seguridad me llevaba mucho spam entonces ahora que puse estas pequeñas medidas que a continuación les voy a describir este, el spam se redujo, el spam que viene directo de la página se redujo pues en un 98, 99% esto es porque muchos bots que se dedican a rellenar automáticamente formularios no pueden responder a algunas de las cuestiones que están aquí entonces, bueno, les voy a explicar rápidamente cómo funciona yo les voy a dejar acá abajo estos cuatro archivos en un archivo comprimido para que ustedes lo descarguen bueno, más bien el enlace para que ustedes lo descarguen y entonces van a ver que, por ejemplo, este que dice index ustedes van a poner contacto, .html o como quieran lo único que después de mucho tiempo le puse para que funcionara bien y redujer el spam fue primero ponerle el required o requerido esto quiere decir que cuando ustedes rellenan su formulario no puede quedar en ningún espacio en blanco del mismo modo, solamente le agregué esto que dice patrón y los patrones aquí, por ejemplo, en el de nombre dice que tiene que tener por lo menos cuatro caracteres para arriba en el asunto de 2 a 20 en el email solo puede tener por lo menos dos caracteres y un formato tipo email si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en este nos dice que puede contener letras de la A a la Z, mayúsculas, minúsculas y números y acá nos dice lo mismo que puede contener de la A a la Z en minúsculas símbolos más el arroba más otra vez caracteres en minúsculas números y puntos eso es para el formato de email, el mensaje también aquí está y la verdad es que lo que más ayudó, lo que más funcionó es agregarle este checkbox, que es este simple cuadrito que ustedes tienen que poner aquí, acepto yo además aparte agregué una cuestión de términos y condiciones donde dice cómo se utilizarán los datos de las personas que nos envíen los mensajes cosa que ustedes si quieren pueden hacer también yo no se los puse aquí en estos archivos bueno, ese es uno, el otro que agregamos este es en el archivo PHP que les recomendaría que no movieran excepto para cambiar aquí el correo entonces cambian este correo a donde quieran que se dirija el mensaje que les llegó o sea, lo personalizan, ponen el suyo y listo aquí le agregamos una variable una variable que lo único que hace es que cuando alguien da click al botón este de enviar esta variable lo que hace es enviarnos después a una página donde dice muchas gracias por ponerte en contacto con nosotros si ustedes quieren la pueden quitar si no, pues si la dejan yo se los agregué ahí o se los voy a agregar en los archivos comprimidos y ya ustedes saben si lo quitan o lo dejan a mí me parece que está buena onda bueno, ahora también le agregamos esta pequeña variable le agregué esta pequeña variable que en dado caso de que todavía no siga llegando spam por alguna extraña razón ya sea porque alguien dio mal tu correo o porque alguien está de mala onda y quiere mandarte spam esta pequeña variable lo que va a hacer es que te va a mostrar la IP desde donde se envió el correo y después lo que tú puedes hacer desde tu correo es bloquear esa IP así es que esta es una medida extra porque si ven que alguien está mandando insistentemente desde un IP correo molesto pues simplemente bastará con copiar la IP que aparece y bloquear después les mostraré cómo también se puede hacer esto desde Thunderbird bueno, ya, bueno, la recomendación otra vez no borren por favor digo, solo cambien esto no borren nada más para que el formulario siga funcionando muy bien listo, bueno, ahora vamos a hacer un algo de prueba por ejemplo si yo pongo dos enseguida el cuadrito se pone en rojo porque quiere decir que es un formato inadecuado, ¿no? por favor coincide con el formato recuerden que yo les dije que mínimo eran cuatro letras entonces pues le ponemos este pues Pedro como yo le había puesto por aquí en el asunto le vamos a poner prueba en el email por ejemplo yo le quiero poner así otra vez le voy a decir que no está permitido entonces le vamos a poner prueba arroba prueba punto y en el mensaje hola ya si alguien hace todo esto para mandarte spams porque de verdad tiene muchas ganas de molestar lo enviamos y miren si no le dan aquí en si no le dan aceptar aquí en los términos pues también puede decir que no se puede enviar entonces hay que darle y ya se envía nos da gracias por comunitar con nosotros pronto nos pondremos en contacto contigo si ellas quieren regresar al inicio ustedes lo enlazan con la página a la que quieran que regrese nos vamos a Thunberg y vemos aquí en la bandeja de entrada que nos llegó este mensaje donde dice asunto prueba email prueba mensaje hola este es un mensaje de prueba y la ip esta es mi ip y ustedes disculparán que la tenga en blur pero es mejor prevenir que lamentar bueno pues por el momento este era todo les digo más que un tutorial era es un formulario una manera de ayudar a todos nuestros amigos que necesitan de uno de estos en su página web y no saben mucho de programación y tampoco la verdad tienen mucho tiempo para estar aprendiendo entonces bueno nosotros aquí les dejamos todos los archivos les dejo ahí el enlace a la página donde lo pueden descargar y nada pues si les sirvió si les fue de mucha utilidad simplemente denle me gusta y suscríbanse y compartan muchas gracias y hasta la próxima chau Gracias.